¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os presentamos las 50 frases más absurdas de la historia del fútbol. ¡Comenzamos! Estoy muy jodido. Yo es que el fútbol me lo tomo como si fuera mi trabajo. Está siendo una temporada muy dura. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo, pero algo me dijo que era en el tobillo derecho. Definitivamente creo que Brooking, mi hijo, sea cristianizado, pero todavía no sé qué religión. Mis padres han estado conmigo apoyándome, incluso desde que tenía 7 años. Alex Ferguson es el mejor entrenador que he tenido nunca a este nivel. Bueno, él es el único entrenador que he tenido a este nivel, pero es el mejor entrenador que he tenido nunca a este nivel. No me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga. Nunca he querido irme, estoy aquí para el resto de mi vida y espero que después también. Tuve 14 amonestaciones esta temporada. 8 fueron culpa mía, pero 7 bastante discutidos. Me gustaría jugar en un equipo italiano, como el Barcelona. Ganar no es lo importante, siempre y cuando ganes. Los brasileños son de Sudamérica, los ucranianos eran más europeos. He remitido al club una solicitud para ser traspasado, pero quiero deciros que no quiero dejar el Leicester. No me gustaba jugar en Italia, era como hacerlo en un país extranjero. Estoy tan feliz como uno puede estar, pero he estado más feliz. Bueno, Doty, carpe diem. Lo siento, no hablo inglés. A veces en el fútbol tienes que marcar goles. Perdimos porque no ganamos. Puedo ver el carro al final del túnel. La ceremonia de apertura fue muy buena, a pesar de que me la perdí. La Alemania es un equipo muy difícil, juegan con 11 internacionales cada vez. Estaba viendo el partido del Blackboard por televisión, cuando vi que George marcó en el primer minuto. Mi primera reacción fue llamarle, luego me di cuenta de que no me podía atender al teléfono. Esperemos, es un adjetivo que no quiero utilizar para hablar de la vuelta de Ronaldo. Quiero agradecer a mis padres por mi carrera, en especial a mi padre y a mi madre. Estoy confiado, nunca he perdido en Parma, nunca he jugado allí. Ese balón, si llega a entrar, es gol. ¿Y usted cómo lo hace para correr tanto? ¿Cuántos pulmones tiene? Bueno, uno, como toda la gente, ¿no? Estaba muy sorprendido, a pesar de que digo que ya nada me sorprende en el fútbol. El equipo juega igual, conmigo o sinmigo. Tenemos información de que se están haciendo gestiones para que vaya a jugar al extranjero. ¿Nos podría decir dónde lo están pidiendo? Bueno, del país no puedo adelantarles nada, solo les diré que es un equipo brasileño. El problema es que no ha entrado el balón. Cuando haremos pequeños, a algunos amigos les gustaba el baloncesto, y a otros, el básquet. No sé quién es Naranjito, pero me lo imagino. ¿Johan Cruyff? Siempre que los de arriba están con la pólvora mojada, es bueno. El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. No hay nada entre medio, eres bueno o eres malo. Nosotros estuvimos entre medio. Aspiramos a ganar la liga, cosas peores se han visto, así que no vamos a tirar los brazos y dejar la toalla. Solo hay una posibilidad, victoria, empate o derrota. Me quedó un sinsabor amargo. Este gol se lo quiero dedicar, sin decir nombres, a quienes siempre me han apoyado desde que inicié. Gracias Miguel y Gilberto. Cuando un equipo anda bien, no anda mal, y viceversa. Leeds es un gran club, y ha sido en mi casa durante mucho tiempo, a pesar de que vivía en Middlesbrough. Siempre me pongo primero en mi bota derecha, y luego obviamente en mi calcetín izquierdo. Por conseguir los tres puntos, le pegaría un tiro a mi abuela. Contento por mi debut, lo hice bien, y por suerte, pude lesionar a Franciscoli. El cuadrado mágico nace de los ángulos mágicos. Cuando te fuiste a Milán, te pagaban mucho o poco. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Estoy muy emocionado, no todos los días el viaje a Europa. Estamos aquí porque hemos venido. ¿A qué te vendrías a hostia fuera de la Eurocopa? A ver los canguros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y comenta de qué quieres que sea el próximo 50 cosas. Chao. 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 Gracias por ver el video.